¿Qué es una mamá sino la luz del sol de nuestros días y la estrella del norte de nuestras noches? Muy buenos días compañeros, maestros y público en general. Hoy lunes 10 de mayo del año en curso corresponden los honores al grupo de tercer grado. Les rendiremos homenaje a ese ser sublime que está sobre la tierra y que en su labor diaria está la magia de la vida y la grandeza de la creación. Sí, a ti madre querida, por lo que los invito a que juntos guardemos silencio y en posición de firmes recibamos a nuestra bandera. ¡Atención, firmes ya! ¡Saludar ya! ¡Atención, firmes ya! A continuación mi compañero Freddy vendrá a decirnos el juramento a la bandera. Buenos días, repitan conmigo por favor. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¡Firmes ya! Ahora, en posición de firmes, entonaremos las notas de nuestro glorioso himno nacional. ¡Me empiezan a pensar en cuestión de como la soberanía! ¡Tras, tu de nuestras vidas, empresas! ¡SCinto en esta plantilla! ¡Tras, tu de nuestras vidas, compañero deiblicarías! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Firmes ya! Ahora con gusto entonemos las notas del himno a Veracruz. ¡Gracias por ver el video! 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 Para mí ella representa la más épica de la flor. Es manantial de agua pura donde yo calmo mi ser. La que alivia mis fatigas y me da fuerzas otra vez. Mi madre es como esa luna que se oculta en las mañanas. La que aleja mis angustias y me llena de esperanzas. Mi madre es como ese sol que alumbra todos los días. Y yo soy aquel cultivo que sin su luz moriría. Para mí es como una estrella que brilla en la oscuridad. La que aleja mis penas y me da paz y tranquilidad. Mi madre es mi centinela. Es mi angelito gordián. La que me brinda consejos para apartarme del mal. Mi madre es toda mi vida. Mi pasado y mi presente es la fuerza que me anima a luchar sin detenerme. ¡Felicidades mamita! El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Para continuar con nuestro programa, el grupo de primer grado nos deleitará con un baile titulado Píntame. Píntame, le dije al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta tu carita, sin esa carita hoy me muero yo. Pequeña, échate pinta. Quiero su carita pintada en mi corazón. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar. Píntame su nariz para respirar su aire. Píntame su boquita para yo poder besarle. Píntame sus trocitos para que me pueda mirar. Píntame la enterita y que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón. Y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón. Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su carita, para respirar su aire Píntame su boquita, para yo poder besarle Píntame su boquita, para que me pueda mirar Píntame su carita, su carita, su carita Y que no se pueda borrar, pinta su carita Que yo quiero sentir, su carita en mi corazón O si no yo no puedo vivir, pinta, píntame Píntame otra vez, que sin esa niña, yo me moriré Píntame su carita, sin esa carita, hoy me muero yo A vierga, a, 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 a Víta, en la goza Amigo pintor, píntame la carita Que esa niña es la que mi corazón necesita Te digo, píntame, píntame Sin esa carita, yo me moriré, le dije yo al pintor Píntame la carita, de la niña más bonita Dentro de mi corazón Pinta, pinta, venga su carita Sin esa carita, hoy me muero yo ¡Cogero! ¡Ah! ¡Apieta! ¡Ah, ah, ah, apieta! ¡Ah, ah, ah, apieta! ¡Es la cosa! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pequeña! El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón A continuación, el alumno Cristian Mauricio de Kinder 3 nos deleitará con una poesía para la mamá Poesía para mamá Todas las mañanas sueño en despertar Que desde el cielo un ángel me vayan a besar Al abrir los ojos Mido dónde está En el mismo sitio veo a mi mamá Gracias La maternidad es la vocación más noble de la tierra y es la más bella de todas las artes Para finalizar con este bonito programa Los alumnos de cuarto a sexto grado nos cantarán la canción señora, señora Y los alumnos de secundaria te amaré Esperemos sea de su agrado A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que me diste tu vida, tu amor y tu sensación A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias. A ti, mi respeto, señora, señora, señora. A ti, mi guerrera invencible, a ti, luchadora incansable, a ti, mi amiga constante de todas las obras. Tu nombre es un hombre común, como las margaritas. Siempre en mi boca, pero es ser, está constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarte, esa mujer de quien habló, Es linda mi amiga, gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que encargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín, a ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias. Y para no hacer tanto alarte, esa mujer de quien habló, es linda mi amiga, gaviota. Su nombre es mi madre. Con la paz de las montañas te amaré, con la locura y el equilibrio te amaré. Con la rabia de mis cansancio, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto, en silencio te amaré, arriesgando lo prohibido, te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. La rabia de mis cansancio, como nunca se ha sabido, te amaré. La rabia de mis cansancio, como nunca se ha sabido, te amaré. Y así me he decidido, te amaré. Por ponerte un ejemplo de pie, por ponerte un ejemplo de pie, y aunque tengas más frías, te amaré. Con tu madre lo goza, por ponerte un ejemplo de pie, y tu madre lo goza y el equilibrio te amaré. Y tu madre lo goza y el equilibrio, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente La, 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 la Si te quedas sin boca su nombre, te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas una llena, te amaré Y aunque queden pocos restos, enseñarte lo que fue Seguirás cerca y dentro, te amaré Te amaré, te amaré Al golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento La, 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 la A pesar de todo siempre Amaré Amén. Gracias.